Muy buenos días, bienvenidos a mi parque, tu casa. Qué bueno que están nuevamente conectados con nosotros. Recuerden que mi parque, tu casa, es de lunes a viernes a las 9 y 35 de la mañana. Un programa que está pensado, direccionado, para que usted día a día tenga más herramientas sobre el bienestar, la vida saludable. Y qué rico que hoy podamos seguir hablando de esto y que usted pueda integrar un poquito de nosotros allá en su casa. Señorita, ¿cómo estás? Muy linda de ese moradito pasteludo. Me gusta, ¿cierto? Sí, te ves muy bella. Estoy con el color que es tan tendencia en estos momentos. Sí, señora, así es. Me encanta, qué rico nuevamente estar conectados con todos ustedes hoy martes. Felices de acompañarlos, como decía Manu, aquí hablamos de bienestar, de salud. Y normalmente pensamos que salud es salud física. Sí. Pero qué tan importante hablar también de salud mental. Claro, mental, espiritual. Qué tanto estamos hablando de no solamente de esa nutrición y de esa alimentación para la parte física, que es un templo que tenemos que cuidar, pero también qué hacemos, como decimos coloquialmente, con la loca de la casa. Qué hacemos con la loca de la casa, que nos hace pasar unas malas jugadas, pero entonces, qué herramientas vamos a tener. A ver, precisamente, va a ser uno de los temas que vamos a hablar el día de hoy, que es la salud mental. Después de haber pasado una pandemia o estar pasando, pues, esta época de crisis, de caos que muchos vivimos estando en cuarentena. Entonces, ¿cómo podemos seguir hablando de salud mental? De mucho encierro mental también. Claro, y podemos seguir en eso. Así es, así es. También tenemos, obviamente, a Linder hoy, aquí invitados, porque martes siempre nos acompaña un profe para desarrollar un tema, siempre nos trae una persona para realizar algunas actividades. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de estabilidad y trabajos proprioceptivos. ¿De qué se trata esto? Sí, el equilibrio, cómo nosotros, eso nos puede ayudar en algún momento para prevenir lesiones, porque tenemos que ejercitarnos, porque nunca se tiene que hablar que es tarde para empezar a hablar del ejercicio. Es que ya me llegaron los años, no importa, a todos nos están llegando los años, cada día, cada minuto, cada segundo nos están llegando ese tiempo donde tenemos que alarmarnos y decir, tenemos que tener alguna base, algún fortalecimiento para ese momento que va llegando todos en la vida. Es que uno va para viejo, uno no va para joven. Manu, las mujeres sí que sufrimos con el tema de la menstruación y normalmente cuando llegan esos días y nos sentimos agotadas, nos sentimos con esos cólicos, la mayoría optamos por tirarnos a la cama y no hacer nada. Así es, y cómo esas, las diferentes etapas que por las que pasamos las mujeres podemos utilizarlo a favor, en qué momento estamos más fuertes para hacer actividad física, en qué momento debemos bajar un poquito de esa parte cardiovascular y de pronto hacer un poco más de yoga, para entender todos los ciclos en los que pasamos las mujeres. Lo que me parece más interesante es que normalmente pensamos que si nos quedamos quietecitas, pues ese dolor va a pasar, pero resulta que la actividad física nos ayuda. No es maravillosa para que esos cólicos... De eso vamos a hablar ahorita en pocos minutos. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, arroba telemedellín, también puede repetir cualquiera de sus programas que hacemos en mi parque tu casa a través de www.telemedellín.tv, allí está el micrositio de mi parque tu casa. Y ya nos podemos conectar entonces con esa frase del día. Así es. El hecho es que la gente es buena, déle a la gente efectividad y seguridad, y ellos darán efectividad y estarán seguros en sus sentimientos y comportamientos. Me encanta. Seguridad. ¿Cómo uno puede también ayudar al otro a tener el apoyo para que si yo te empodero a vos, vos en algún momento vas a ser esa mujer tan autosuficiente, tan echada para adelante, que vas a poder empoderar seguramente a otra persona? Como me gusta a mí es regalar esa bonita energía y cuando se trata de ser líder, líderes sí que se necesita ver lo bueno en el otro para poder empoderarlo. Muy bien. Me gusta que iniciemos con esta frase del día y más que lo que estábamos hablando del tema de la salud mental, en qué momento de la vida todos nos tenemos que preocupar por eso, cómo podemos ayudar a nuestro entorno a tener salud mental, qué significa salud mental. Por eso nos saludamos a esta hora a nuestra invitada, ella es Juliana Vélez, ella es médica, psiquiatra. Juliana, médica, bienvenida a mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias, buenos días, muy contentas de estar acá con ustedes. Juliana, este tema, y nos encanta que nos estés acompañando aquí de manera presencial, porque es un tema que realmente muchas personas quieren tapar y no enfrentan. Y digamos que ahora con el tema de la pandemia, de los encierros, empezaron a disparar los diferentes casos, porque normalmente hablamos de, inclusive nos da como pena tocar ese tema y muchas familias dicen, no, 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 es que usted no tiene por qué aburrirse, usted no está deprimido y de alguna manera no se toca este tema. ¿Cuál es la importancia, y compartámoslo a los televidentes, de reconocer que es importante verlo y si se necesita la ayuda, acudir a un especialista? Ese tema que tocas es muy importante, generalmente la salud mental pues ha sido un tabú para la población y tiene un gran estigma, pero ahora pues como con todo lo de la pandemia nos hemos dado cuenta que tener una adecuada salud mental pues es tan importante como tener un adecuado pues salud físico, ¿cierto? Pues a nosotros como psiquiatras no nos gusta diferenciar la mente de lo físico porque pues somos un solo cuerpo y la mente es uno de esos órganos que se altera y que crea como estos síntomas, ¿cierto? Con la pandemia nos hemos dado cuenta y muchos estudios muestran que se han incrementado las enfermedades mentales en más de un 30% para los estudios que muestran un porcentaje bajo, ¿cierto? Hay otros estudios que muestran que hasta un 60% de la población ha tenido algún síntoma de enfermedad mental. Entonces esto genera y crea la necesidad de buscar ayuda, ¿cierto? Generalmente tenemos que identificar algunos síntomas que hablan de enfermedad mental o que hacen que nosotros digamos acá está pasando algo. Entonces para la familia y para las mismas personas que tengan como algunas alteraciones es importante reconocer alteraciones en el patrón del sueño. Es una de las cosas que más se altera. Generalmente decimos que insomnio, pero hay algunos pacientes que no se caracterizan por eso, sino que antes tienen una hipersomnia, o sea, duermen durante largos periodos del día. Alteraciones en el apetito. Para algunos también comen mucho, que lo que nosotros llamamos pueden tener como atracones o pacientes que dejan de comer, ¿cierto? Hiporexia. También hay alteraciones en el estado del ánimo, entonces pueden tener, por ejemplo, tristeza, ansiedad, desespero, irritabilidad. La gente empieza como a estar como más malgeneada, cuando alguien les pregunta algo tienden a contestar feo, ¿cierto? Hay algunas alteraciones comportamentales que también son características y, bueno, entonces los estados de tristeza, entonces pacientes que tienen llanto, se sienten tristes durante el día, alteraciones en la funcionalidad y en las relaciones interpersonales, o sea, las capacidades que yo tengo de realizar mi trabajo, mis actividades diarias, se ve alterada. Y eso es una de las cosas que más llama la atención y que ahí es donde tenemos que estar como muy pilosos para identificar eso. Porque, bueno, puede que yo, la tristeza puede ser un síntoma, pues, un estado normal en algún momento del día o de la vida, pues, para decirlo así. Es normal sentirnos tristes, pero ya cuando nos altera la funcionalidad o las relaciones interpersonales es cuando tenemos que decir, ojo, algo está pasando, esto no es normal. Doctora, ahora está pasando, pues, se está reactivando la economía, se está pidiendo, pues, que de alguna forma, pues, volvamos a una normalidad, teniendo toda esa responsabilidad de seguir utilizando el tapabocas, de seguir lavando las manos, el tema de la vacuna, sí vacunarse. Pero hay otras personas que sienten pavor todavía de salir a la calle, y más cuando se habla de esta reactivación. ¿Cómo hacer esa salida o salir de esa cuarentena que muchos siguen y que de alguna forma no quieren salir de esta por físico miedo? Es lo que estás diciendo, pues, es como una de las cosas más frecuentes que está pasando ahora, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué me da miedo salir? Pues, primero, porque siento que me voy a infectar, y al infectarme yo puedo tener, pues, como riesgo de infectar a alguien más. Y uno, generalmente, no tiene como el temor de infectarse a uno mismo, sino de infectar a alguien más, ¿cierto? Entonces, que se infecte el abuelo, que se infecte la mamá, que son las poblaciones de alto riesgo. Entonces, ahí es cuando viene como esa culpa, ¿cierto? Que, ay, si salgo y las infecto y les pasa algo, ¿qué voy a hacer? ¿cierto? Pero ahí es donde tenemos que pegarnos a estrategias distintas. Entonces, reforzar mis medidas de autocuidado, saber que si yo las estoy haciendo bien, no tengo por qué infectarme, ¿cierto? Entonces, si yo uso adecuadamente el tapabocas, si tengo un distanciamiento social adecuado, porque, pues, una cosa es que yo diga, ay, voy a, tengo un distanciamiento, pero me encuentro a alguien y le doy un abrazo. Pues, esas son las cosas que tenemos que saber, que en este momento todavía no. Habrá un momento donde los podremos volver a hacer, ¿cierto? Que podamos volver a abrazar, a dar la mano, que nosotros somos muy afectuosos, y esas son las cosas que nos gustan, ¿cierto? Pero este todavía no es el momento. Entonces, a ver, que si utilizamos y, pues, como llevamos unas medidas de autocuidado adecuadas, pues, vamos a estar protegidos, ¿cierto? Entonces, pues, estar como tranquilos por eso. Y tener unos pensamientos generalmente positivos acerca de, ¿cierto? Entonces, vamos a salir de acá, esto va a pasar, esto se va a terminar, vamos a volver a la normalidad. O sea, ¿qué cuándo? Pues, todavía es difícil decirles, ¿cierto? Sí, una fecha exacta. Pero que esto va a pasar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Otra de las cosas, también, entonces, lo que les venía diciendo, los pensamientos positivos y generalmente reducir las noticias malas, ¿cierto? Que estamos, entonces, inundados en noticias malas todo el tiempo. Entonces, buscamos todas las páginas que nos hablen de COVID, esas son las que seguimos, ¿cierto? Que son un poco trágicas y que eso no nos ayuda para salirnos de esto. Doctora, la realidad es que se han incrementado los problemas en la salud mental de mucha, de gran parte de la población. Sobre todo, también, no solamente por el encierro, sino por el estilo de vida que ahorita llevamos. El tema de permanecer todo el tiempo frente a las pantallas. Muchas familias nos están viendo a esta hora y ellas se pueden estar preguntando, ¿qué hago si tengo a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto en estas condiciones? ¿Cómo lo abordo? ¿A dónde puedo buscar ayuda? ¿Y cómo es el proceso? Porque normalmente decimos, no es tan fácil. Es un camino largo y realmente hay que ser pacientes para ayudar a estas personas que de pronto están en estas crisis. Esta situación es, pues, como totalmente salida de lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿cierto? Entonces, ahora todos estando trabajando en un mismo lugar, todos haciendo las mismas actividades en un lugar. Entonces, el descanso, el colegio, el trabajo, la comida, todo en un mismo lugar. Entonces, por esto genera tanto estrés. ¿Qué es lo que hay que hacer? Crear rutinas, ¿cierto? Crear rutinas. Entonces, la rutina del estudio, si estás estudiando de acá a acá, la levantada, que, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, estábamos todos felices durmiendo, ¿cierto? Y con los horarios, no. Tenemos que seguir estableciendo unas rutinas de sueño y respetar como esos horarios de sueño, ¿cierto? Entonces, las rutinas de estudio, las rutinas de trabajo, las rutinas de ejercicio. En este momento, una de las cosas que nosotros más recomendamos es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque primero nos dispersa, nos hace que la mente esté pensando en otra cosa y no en el COVID, en la estabilidad económica. Bueno, en todas estas cosas que hacen que nos salgamos como, que nos mantengamos como preocupados. Entonces, hacer ejercicio, una rutina, lo que les venía diciendo del sueño, realizar hobbies. Esto nos tenemos, pues, lo tendríamos que aplicar nosotros diariamente a nuestra vida cotidiana. ¿Qué me gusta? Me gusta pintar. Pinte, ¿cierto? Me gusta, no sé, leer, lea, haga las actividades que le gustan, porque fuera de, pues, que lo van a hacer sentir como, con un... Tranquilo, cómodo. Tranquilo, exacto. Lo van a sacar de la rutina y de los pensamientos negativos que podemos tener. Lo que nosotros llamamos cambiar como el pensamiento por una actividad placentera. Me gusta que usted ahorita mencionó algunas señales, algunas alarmas que debemos de estar muy atentos, pues, a lo que esté pasando, porque le puede pasar a usted, me puede pasar, y es cuando tenemos que aceptar que estamos en esa realidad. Pero, ¿cuándo hablamos de una urgencia psiquiátrica? Una urgencia psiquiátrica, pues, para nosotros una urgencia psiquiátrica, ideación suicida, ¿cierto? Ok. Ideas de muerte, no quiero vivir, no le veo, pues, nada vale la pena, no le encuentro sentido a nada, ya mi vida no tiene sentido, ¿cierto? Esto es, pues, una alarma gigante para nosotros. Precisamente, y si uno, si en ese momento a mí me dio ese pensamiento, veo que lo tengo, pues, durante varios días, durante todo el día, y entonces, ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿A quién le toco la puerta? Porque a uno le da pena ir donde la mamá, donde el papá, que son las personas de confianza, pero ¿cómo le voy a contar que estoy teniendo esta clase de pensamientos? ¿A quién puedo acudir para que me ayuden? Sí, pues, lo ideal es que acude a la persona con que más confianza tenga, ¿cierto? Entonces, hay personas que la familia es como el lugar más seguro y donde yo tengo más confianza, entonces, allá es donde debo de ir, ¿cierto? Pero hay unas familias donde la relación es más disfuncional, entonces, no tengo confianza para ir a decirle a mi mamá, y si le digo a mi mamá, entonces, viene lo que decíamos al principio, es que usted sí es desagradecido, cómo tiene ideas de muerte, cómo se va, pues, cómo está pensando eso si usted tiene todo, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando aumentan la culpa de la persona que está sintiendo esas ideas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde buscan como a un amigo o en el lugar de trabajo o también en el estudio, pues, en el colegio o en estos lugares. Si definitivamente no encuentra como esta red de apoyo, ni de los amigos, ni de la familia, ni del círculo social, se deben dirigir, entonces, a los, pues, a los centros de salud, ¿cierto? Entonces, ir al primer nivel de atención, al médico general, al psicólogo de su primer nivel de atención, ¿cierto? Que es donde pueden brindarle ayuda. Doctora, ustedes en el hospital mental tienen diferentes servicios, inclusive, incluyendo a niños, porque vemos que también los niños fueron muy afectados en este tiempo. Sí, en este momento, pues, atendemos niños, pero no hay un servicio específico de niños. Está próximo a inaugurarse en este mes. Se va a abrir un servicio de psiquiatría infantil, tanto para prestar servicios ambulatorios como hospitalario, que es el único, pues, como en el departamento y va a ser, pues, una gran innovación para la salud mental en Antioquia. Entonces, esto, pues, es una de las cosas que nos complace, como contarle a la comunidad, porque estamos, pues, como muy orgullosos de esto que va a pasar. Claro que sí, doctora Juliana Vélez, un mensaje final para estas personas, hablar de salud mental no nos tiene que dar pena, no nos tiene que dar miedo. Tenemos que ser conscientes que todos, en algún momento del día o de la vida, pasamos por diferentes estados emocionales y que es válido alzar la mano y pedir ayuda. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es, cuando sientan que tienen algún signo o síntoma de enfermedad mental, es normal pedir ayuda, ya sea al psicólogo, al médico general que los derive al psiquiatra, o ir directamente, pues, si tienen como la posibilidad de ir al psiquiatra, les vamos a brindar la ayuda. Esto no es, pues, algo que se deba estigmatizar y hay que quitar el tabú. Así como cuando uno sufre de la presión, sufre de la depresión, ¿cierto? Son enfermedades ambas y las ambas, al ser, pues, como enfermedades, tienen tratamiento. Entonces, necesitan un tratamiento y se les puede brindar. Doctora, ¿redes sociales donde podamos encontrar más información sobre este tema? Redes sociales, en la red del hospital mental. Muy bien. Ahí se, pues, están como toda la información. Muy bien. Arroba ese hospital mental de Antioquia. Ahí lo estamos viendo en pantalla en este momento. Allí está en Instagram. Allí encuéntranos las otras líneas de comunicación para que usted pueda llamar, para que usted pueda pedir esa ayuda. Hoy desde mi parque, tu casa, hacemos un llamado y nos unimos a esta campaña de... Recordemos que cuando se habla de salud, no solamente se habla de la salud física, sino que se habla de la salud mental. Y como lo dijo la doctora al principio, es un solo cuerpo. Y tenemos que estar preocupados por absolutamente todo y no perder detalles. Recuerde que ese es el templo que usted tiene y que debe cuidar en todos esos aspectos de la vida. Doctora, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Muchas gracias por haberme invitado. Un abrazo gigante. Manu, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya venimos con el profe Linder que nos trae hoy. Nos va a invitar a mover el cuerpo, claro que en otras así vestidas, no creo, ¿cierto? No, pero yo ya moví el cuerpo muy temprano, así que nos vamos a... Entra en la invitada. Muy bien, una pequeña pausa y ya regresamos aquí en mi parque, tu casa. Estás viendo mi parque, tu casa. Continuamos aquí en mi parque, tu casa. Y qué bueno, porque hoy es martes, martes del Linder, de actividad física, de mover el cuerpo. Como decimos nosotras acá, la oportunidad para hablar, por supuesto, a esos proyectos de esas estrategias que tiene el Linder, donde usted puede aprovecharlo al máximo. Manuela, tengo muchos años, no importa, canas al aire. Es que estoy embarazo. También tenemos para usted, lo que queremos es que usted mueva su cuerpo, ejercite y tenga salud. Profe, Milton Cardona, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días, ¿cómo están? Feliz de tenerlo acá nuevamente en mi parque, tu casa. Muchas gracias. Profe, hoy vamos a hablar de un tema que es la estabilidad y los trabajos proprioceptivos. Hablemos de qué se trata y la importancia de hacerlos. La parte de propriocepción es como la capacidad que tiene el cerebro de saber dónde están ubicadas cada una de las partes del cuerpo y actuar cuando algo no está sucediendo bien. Un ejemplo, me desestabilizo, inmediatamente mandar desde el sistema nervioso. Bueno, vamos a equilibrarnos, vamos a volver a la postura normal para mantenerle el orden normal. Esto es el que pone el orden en la parte neuromuscular. Es como esa conexión del cerebro con los movimientos y con lo que estamos haciendo en ese momento. Correcto, es ese control y es ese equilibrio, exactamente. Y tiene que ver mucho con el equilibrio. Le cuento que he aprendido mucho, jovencita, me gusta, me gusta que esté aprendiendo tanto aquí en mi parque, tu casa. Esa es la intención, saludamos también a esta hora a doña Marina. ¿Cómo está? Hágame con el dedito así. Muy bien, me encanta que esté muy bien. Entonces, profe, hablemos de esos beneficios que todos vamos a tener, porque es que aquí estamos hablando de la estrategia de canas al aire, pero este ejercicio, estos ejercicios, este tema del equilibrio, el tema de poder ejercitar el cuerpo para esos momentos de reacción los necesitamos todos en la vida. 100%, Manuela. Mira, es que solamente no es solo para adulto mayor, para los jóvenes, para los adultos, el adulto joven, todos, porque en algún momento nosotros hemos tenido una lesión o la podemos tener y la idea es poder recuperarnos lo más pronto posible. Entonces, no es solo una población, sino todos en general que se benefician de esta actividad. Profe, quisiéramos aprovechar entonces este espacio como siempre para que nos muestre a nosotras y a todos los televidentes diferentes ejercicios, digamos que enfocados al tema que vamos a tratar hoy. Claro que sí. Entonces, acá con don María Marina vamos a hacer los ejercicios. Vamos a hacer ejercicios básicos y un poquito más avanzados. Los básicos con apoyo que puede tener, digamos, en su casa con un bastón o una pared y más avanzado simplemente sin ningún tipo de apoyo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a levantar la rodilla, la flexión de la cadera sin tocar el piso, subiendo y bajando. Y vamos a hacerlo unas 15 repeticiones. Eso es. El abdomen contraído, la espalda recta, fortaleciendo. Y al final, sostenemos. Ahí. La idea es que forcemos a que la parte articular esté sosteniendo ahí, que la parte neuromuscular sea capaz de sostener. Beneficios, fortalecimiento de los tobillos, de la rodilla y de la cadera. Y lo hacemos con las dos piernas. Eso es. Siempre el abdomen contraído, siempre la rodilla estable. Y la mirada al frente para que tengamos un poquito más de estabilidad. Correcto. Y al final, sostener. Eso es. Sostiene. Puedes sostener ¿cuánto? 10, 15 segundos al inicio. Empezando de pronto no es tan sencillo, pero poco a poco lo vamos mejorando. ¿Y cómo lo hacemos un poquito más avanzado? Cogemos el bastón y lo hago subiendo y bajando sin apoyar. No hay problema. ¿Cuánto? 10, 15 repeticiones. Eso es. Y sostiene al final. Perfecto. Puede empezar 5, 10, 15, hasta que sea capaz de aguantar un minuto. Ahí lo que está garantizando es que su sistema neuromuscular le mande información a las articulaciones de la cadera, del tobillo y de la rodilla para fortalecerlo en el día a día. Como le digo, no solo para adulto mayor, sino deportistas y cualquier persona. Los fisioterapeutas lo recomiendan bastante. Ah, Marina ya está muy estable. Vea que ya mejora muchísimo. Perfecto. Ahora vamos a hacer uno que es para la articulación de la cadera y del tobillo. Apoyando y vamos a hacer una abducción de cadera, llevando la pierna hacia un lado. Perfecto. Igual, como les digo, entre 10 y 15 repeticiones aproximadamente. Muy bien. Maneja los ciclos de respiración. Y al final sostiene. Siempre sostenemos al final para forzar un poquito más a ir a la articulación a que aguante. Y lo hacemos con las dos piernas. Profe, una pregunta. ¿Esto también lo podemos hacer con los niños, con nuestros pequeñitos? Sí, claro. De hecho, los niños lo hacen de manera más jugada. Usted lo puede hacer en la casa. Bueno, niño, vamos a hacer acá un jueguito. Vamos a que aguante más en una sola pierna. En la pierna adelante, con la pierna a un lado, con la pierna atrás. Y el niño jugado lo hace, pero no sabe que está trabajando indirectamente toda la parte neuromuscular. Entonces, de esa manera, es una forma de educarlo mediante el juego y la actividad física. Profe, el tema de la respiración, porque de alguna forma uno lo ve sencillo, pero se está activando el cuerpo. Claro, es que la respiración es muy importante, porque normalmente en el ciclo de fortalecimiento, cuando hago mayor esfuerzo, voy a exhalar. Y voy a mantenerlo, y voy a exhalar cuando hoy baja. Entonces, cuando relajo, tomo el aire y cuando exhalo, voy levantando la pierna o hago el mayor esfuerzo. ¿Y eso también nos da equilibrio? Claro, es que el equilibrio ha llegado al 100%, porque la mayoría de las personas tenemos el centro de equilibrio casi que en la zona media. Y entonces, al fortalecernos ahí, vamos a mejorar la estabilidad. Profe, usted notó algo de doña Marina, que cuando estaba con el bastón, perdía el equilibrio. Y ella puso el bastón acá, y el equilibrio fue perfecto. Perfecto, claro, porque simplemente estabilizó ese punto de equilibrio acá al colocarlo al frente de ella, y le sirvió más que teniendo el bastón como apoyo. Imagínese, ¡ah, sí vio! Muy bien, ¿qué otro ejercicio podemos hacer en casa? Lo podemos hacer de manera más dinámica. ¿Cómo que más dinámica? Digamos, le vamos a meter un trote o una marcha, un trotecito en el puesto, contamos 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y sostengo. 5 segundos, 4, 3, 2, 1, volvemos a hacer el trote, sí, eso es, 10 veces, 10 repeticiones, 10 segundos, y lo volvemos a sostener, 5, 4, 3, 2, 1, y las posibilidades son muy altas. Lo puedo hacer con pierna adelante, lo puedo hacer sosteniendo con pierna lateral, con pierna atrás, como haciendo una especie del 4, que normalmente cuando le hacían las pruebas de alcoholemia, no era simplemente por él, sino que hace parte del equilibrio. Profe, pensando en eso, y en muchas personas adultas que dicen, yo no tengo casi equilibrio, ¿puedo levantar un poquito el pie e irlo apoyando poco a poco? ¿No tengo que dejarlo levantado tanto tiempo? Claro, total, es que en este momento tengo que colocar el camso con el bastón, pero en la casa puedo hacerlo pegado a una pared y empezar a entrenarlo, 2 segundos, soy capaz, hasta que sea capaz 5, hasta que sea capaz 10 segundos, siempre manteniendo el cuidado que no me vaya a tropezar, que no me vaya a caer, hasta que seamos capaces de organizarlo de una manera que pueda aguantar 30 segundos, o un minuto, y hasta más tiempo. Y cada vez que lo va haciendo, va mejorando más su equilibrio y su propriocepción. Muy bien, profe, normalmente hacemos la parte cardiovascular, hacemos muchas veces levantamiento de un poquito de pesas, ¿cada cuánto deberíamos de incluir este tipo de ejercicios también para prevenir lesiones, para estar con esa conexión que tenemos que tener de la mente, del cuerpo y la reacción para las situaciones que podemos pasar? Manuela, normalmente debería ser diario, siempre que usted entrene, que haga actividad física, de hecho los deportes de alto rendimiento empiezan con trago proprioceptivo, en su calentamiento, en su activación, siempre hay una parte que tiene que ver con la parte articular y con el equilibrio. Yo, por ejemplo, porque uno en televisión no alcanza a ver en un partido de fútbol, pero ellos cuando están activando, siempre son en posiciones de inestabilidad. ¿Por qué? Lo que está haciendo es que los receptores musculares estén listos para lo que viene, para el deporte, para el aumento de la temperatura, para una elongación, para un trabajo de flexibilidad. Entonces, esto se debe hacer ojalá diario, y más en el adulto mayor para prevenir caídas, que sea capaz de reaccionar en caso de que yo pierda el equilibrio o que sufra algún tipo de molestia por ahí caminando en la calle. Como dejar esa rigidez, porque normalmente antes de iniciar cualquier actividad física estamos como tiesos, pegados, oxidados y más si no hacemos ejercicio todos los días. Pues me parece muy importante realizar realmente estos ejercicios. Claro, es una previa para el trabajo principal de actividad física, sea de fuerza, sea de resistencia. Entonces, la invitación es a que todos los días lo hagan. ¿Cuánto tiempo? Puede dedicarle al menos cinco, cinco minuticos a esa parte antes de empezar con el trabajo principal. Y al menos una vez cada 15 días como parte principal. Muy bien, profe. Antes de irnos a un corte, ¿qué tal si nos muestra otro ejercicio? Claro que sí. Ahora, muy sencillo. Va a llevar la pierna adelante y va a dibujar como los números con la punta del pie. Uno, como si estuviera dibujando con la punta del pie. Y puede hacer el abecedario, puede hacer las letras, todo. Lo puede hacer solo desde la cadera y lo puede hacer dibujándolo con la rodilla también utilizando. ¿Qué tal ese para los niños? Doña Marina, ¿en cuál número va que me perdí? Ah, se me perdió ahí con los números. Muy bien, qué bueno poder hablar del equilibrio, qué bueno poder hablar de la estabilidad que usted tiene que empezar a implementar. Para usted reaccionar ante una situación que se va a caer, cómo su cuerpo va a hacerlo, cómo va a detener esa caída. Todo eso lo tenemos que conseguir a través también del ejercicio. Profe, doña Marina, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no nos vamos a ir todavía porque es mucho más por contar. Hoy queremos hablar también de esa parte, del ejercicio como ayuda con la salud mental y por eso tuvimos ese primer invitado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos con más aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Queremos que ustedes sigan pensando y decidiendo de si voy a hacer ejercicio y por eso los martes tenemos mucha actividad física. Como también tenemos que hablar de esa parte, los ciclos que tienen las mujeres y cómo aprovecharlos precisamente con el ejercicio. Definitivamente aquí como Manu siempre nos invita a realizar esa actividad física porque nos trae todos los beneficios y resulta que las mujeres también porque pensamos precisamente que quedarnos quietecitas cuando tenemos esos cólicos, esas molestias del ciclo menstrual, pues es lo mejor, pero resulta que no. Hoy un especialista nos comparte algo muy interesante y es Giovanni Echeverria, especialista en ejercicio oncológico, Manu, porque él nos dice la importancia de realizar actividad física cuando estamos en estos días. Así es, arrobaoncofit nos da las siguientes recomendaciones. Las mujeres tienen generalmente ciclos menstruales femeninos con una duración aproximadamente de 21 y 35 días, los cuales generan cambios hormonales que influyen en el rendimiento físico y emocional. A continuación les mostraremos qué ejercicios sirven para cada ciclo. Fase menstrual. Los cólicos pueden aparecer y causar algunas molestias, por esta razón es recomendable salir a caminar, también puedes practicar yoga como técnica de relajación y será un excelente ejercicio para el dolor menstrual. Fase folicular. Semana 1 y 2. En esta fase es cuando más fértil estará la mujer, aumentará su energía y estará más positiva que nunca. Para ello es recomendable hacer entrenamientos de fuerza que te permitan ganar músculo y quemar calorías. Fase ovulatoria. Semana 3. En esta fase ten mucho cuidado, porque debido a la subida del estrógeno se corre el riesgo de lesiones, por lo que debes bajar la intensidad y realizar ejercicios ligeros y suaves como bailar. Fase lútea. Fase lútea. Semana 4. En esta fase puedes sentirte un poco más sensible o molesta, así que debes hacer un entrenamiento más tranquilo como el yoga o el pilates. Te ayudarán a reponer energía, liberarte de tensiones en tu cuerpo y se convertirán en los mejores ejercicios para aliviar el dolor menstrual. Recuerda mantener una alimentación balanceada y beber mucha agua. Tanto los entrenamientos de fuerza como los entrenamientos de resistencia son importantes mantenerlos durante todo el ciclo menstrual. Solamente hay que saber en qué etapa del ciclo menstrual nos encontramos para poderle sacar el mayor provecho posible. Recuerden que el ejercicio aumenta ciertas endorfinas que ayudan a bajar un poco los niveles de estrés y de dolor. Es en conclusión, entonces, que el ejercicio físico nos ayuda a soportar un poco más esos dolores, esas incomodidades que se presentan durante el ciclo menstrual. Al doctor Giovanni, gracias por esa información tan valiosa. No sabía mucho de lo que él nos compartió ahí, Manu, incluyendo el tema de la fuerza, porque uno piensa que por esos días no se debe hacer mucha fuerza. Pero usted vio que hay otro ciclo donde se puede bajar un poquito la carga de ejercicio, pero no los están invitando a que no hagan ejercicio. Entonces, vea la diferencia, profe. Seguimos hablando y trajo un nuevo elemento. ¿Qué pasó ahí? Claro, esto es un disco inestable cuando de pronto esté más avanzado, ¿cierto? Para hacer un trabajo un poquito más fuerte, porque es un poco más complejo, pero ya cuando, digamos, de tener esa experiencia lo puedas hacer un poco más fuerte para seguir evolucionando. A ver, ¿qué vamos a hacer, profe, entonces? Entonces, voy a mostrar un ejercicio con doña Marina para seguir mejorando la parte de estabilidad, que es, va a ir a bajar, como va a tocar la punta del pie, sostenido de equilibrio, y yo les voy a mostrar un ejercicio acá en el disco inestable. Doña Marina, la pierna extendida atrás, baja, sube, siempre el ciclo de respiración del que hablaba Manuela ahora, va a exhalar, inhalando y exhalando, la pierna siempre atrás, en apoyo unipodal, o sea, con un solo apoyo. Eso es. Doña Marina es muy activa, porque ella lo va haciendo a muy buen ritmo. Sí, claro, está muy juiciosa. Eso es, la espalda recta, sube, baja, perfecto. Ahí, sostiene, eso es. Y acá, en el disco inestable, ¿cierto? La idea es que usted simplemente sostenga, sostenga, sostenga acá. Si no es capaz de al inicio, empieza a sostenerlo acá de una manera sencilla. Profe, ¿y si hace eso y me cierra los ojos a ver qué? Se la puse muy difícil. Pues, si cierra los ojos, lo más seguro es que me caiga. Me retaron. Pero, vamos a intentar, a sostenerlo, a sostenerlo, a sostenerlo. Bien, profe. A mí me encantan esos ejercicios, porque lo sacan a uno de toda la rutina que uno va teniendo, porque uno se va acostumbrando a ciertos ejercicios, que la sentadilla, que los abdominales, que el trotecito, y cuando uno cambia esto, es como, wow, pero vení, ¿qué pasó acá? Y al otro día sientes el dolorcito en otros lugares del cuerpo, ¿cierto? Sí, impresionante. Ahí estamos viendo algunas personas cómo pasan por detrás, porque es que el Canal Parque Telemedellín abrió sus puertas desde la semana pasada, y por eso les extendemos la invitación para que aprovechen este espacio. Recuerden que desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche no tienen ningún costo, tenemos el parqueadero, hay diferentes contenedores que tienen opciones de comida, así que es un espacio para que usted disfrute y cuide bastante. Así mismo, el INDER también ya tiene muchas de sus actividades disponibles a todo el público, profe, aprovechemos esta oportunidad para que le recuerde a todos los televidentes de las diferentes actividades que tienen. Claro, INDER ya tiene abiertas todas sus estrategias, canas al aire, todo lo que son puntos activos, ¿cierto? Las personas en situación de gestación, en situación de discapacidad, escuelas populares, todas las poblaciones están atendidas por INDER de manera gratuita, ¿cierto? Se puede meter a la página, mirar cuál es la que le queda más cercana a su casa, a su barrio, y ahí ya simplemente se mete, lo geolocaliza y simplemente vaya y disfrute y saque tiempo para su salud física y para su salud mental. Profe, ahí encontramos línea telefónica. Sí, 369-90-00 es el número telefónico del INDER y ahí aparecen también las diferentes extensiones de acuerdo a cada una de las áreas que manejo. Perdóname, toda... 369-90-00, ¿cierto? Sí. 369-90-00. Muy bien, profe, ¿siguen dando algunas clases virtuales? Sí, INDER todavía seguimos con las clases virtuales a través de las plataformas por Facebook, iTunes, iZoon, los profesores para aquellas personas que todavía no han llegado a la presencialidad, pero que nosotros les queremos llegar para que no tengamos ninguna excusa de decir que no participamos de actividad física. Entonces, el INDER siempre le va a llegar a su casa por algún riconcito, sea presencial o sea virtual. Es que ya nos cambió la vida ya definitivamente por el tema virtual y como dice Manuela, ya no hay excusas. Así es, entonces nos pudo haber cambiado la vida, pero también tuvimos que haber aprendido bastante de lo que vivimos con una pandemia. Así que mucha responsabilidad con su salud, con su entorno y por supuesto responsabilidad con lo cuando vengan acá al Canal Parque Telemedellín a poner la basurita ahí en la caneca, a cuidar a nuestra fauna y flora. Así que los invitamos a que vengan acá al Canal Parque Telemedellín, profe, véngase pues con las alumnas para acá, lo invito. Claro, por acá estaremos visitándolos para disfrutar de estos bonitos escenarios y aquí ya son felices porque las muchachas, como les digo yo, son felices de estar acá trabajando al aire libre, lo mejor que puede pasar. A doña Marina también la esperábamos, hoy viene desde la Comuna 15, así que invitada también al Canal Parque Telemedellín. Doña Marina, a mi Dios le pague por estar acá en el Canal Parque Telemedellín, en mi parque tu casa, a ustedes los invitamos, recuerden, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, para que disfruten este espacio, pero no se me vayan a perder, pues mi parque tu casa a las 9 y 35, si vienen nos visitan y nos saluda, nos traen pues un tintico, alguito y nos hacemos una entrevista aquí parviadita bien sabrosa. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse con Telemedellín y con el bienestar. Chao, chao. Chao.